Bueno Pepa, ya estamos aquí, que llevaba yo mucho tiempo detrás tuya para grabar un podcast. Lo conseguiste. Bueno, a todo esto. Yo soy Alfredo. Yo soy Pepa. Y esto es Si lo sé, no tejo, ¿vale? Un blog de tejido, experiencias tejeriles, de todo eso. ¿Blog o podcast? Podcast es de audio solo. Bueno, eso depende, ¿vale? A ver, se llaman podcast, pero oficialmente no. Vale, como se llame. Que nada, que a ver si dentro de dos meses podemos estar viviendo en Andorra, que nos tenía que ayudar para eso. Y nada, esto no queremos que sea un podcast al uso de un plató, aquí mirando a la cámara. No, no. Sencillamente queremos que pasemos un buen rato. Esto es nuestro hogar. Y nada, vamos a tener conversaciones que podemos tener cuando estamos los dos solos, ¿no? Así que nada, que esperamos que os guste. Y dicho esto, bueno, vamos a contarle a las compañeras y los compañeros cómo empezaste tú a tejer, ¿no Pepa? Vale, sí. Bueno, pues yo empecé en el 2017. Empecé a tejer crochet. Yo empecé con el crochet. Y me enseñó, bueno, me enseñaron muchos vídeos de YouTube. Y sobre todo Estefan, de Santa Paciencia. Seguía su blog, seguía otras crocheteras y creo que empecé con ella. Me gustaban mucho las cositas que hacía. Y cuando tuve una colección gigante de bolsas, me pasé al punto. ¿Y tú cómo empezaste? Pues yo empecé porque, debido a mi trabajo, yo viajo bastante. No solo por España, sino por Europa y algún que otro sitio más. Y nada, viendo que a ti te gustaba todo esto de tejer y eso, pues cuando tenía tiempo de dar un paseo por la ciudad o lo que sea que visitaba, pues me llegaba a una tienda, buscaba una tienda de lana y digo, anda, le voy a llevar algo a Pepa. Y nada, siempre te compraba algo. Hasta que un día entré, recuerdo perfectamente el día que entré, en la tienda de Ceci, Trizas y Trazos, en Madrid. Que ya no se llama Trizas y Trazos. No, ¿cómo se llama? Ahora se llama My Needed Closet. My Needed Closet. Bueno, pues My Needed Closet, por cierto, aprovecho para enviar un saludo a Ceci, que vio entrar un tío de 1,86 allí y 90 kilos, y diría, este tío, este tío que viene aquí. Empecé a hablar con ella, le compré, recuerdo que te compré dos malejas así rosas, que ya enseñaremos lo que te hiciste con ella. Y nada, poco a poco fui yendo más tiempo para allá, hasta que un día fuimos los dos, ¿te acuerdas? Sí. Y nada, te dije... Fue un puente, ¿no? No recuerdo, no recuerdo exactamente. Y nada, compramos ovillos para mí, ¿no? Un mal abrigo. Pues esta, la azul. Pues, ¿eh? Tú querías un jersey. Sí. O sea, que yo te hiciera un jersey, ¿no? Sí. Y calculamos allí mismo, sacamos el patrón, ¿no? Y le preguntamos a Ceci cuánto necesitaba. Y a ti te gustaron eso, porque le gustan las cosas buenas. Hombre, por favor. Y nada, viendo mi cuerpecito, pues fueron nueve ovillos los que compré. Nueve, diez, once, yo no recuerdo. Sí, unos pocos. ¿Era Malabrigo Ríos? Sí, Malabrigo Ríos. Y nada, y aquí cuando yo le dije a Pepa, digo, bueno, Pepa, ¿esto para cuándo me lo vas a tener? Uh, veremos, a ver, no sé qué. Tengo un proyecto no sé cuánto. Digo, mira, que si te pones así, me lo hago yo, ¿eh? Y Ceci se echó a reír. Y ya a mí que me reten es una cosa que me revuelvo por dentro. Y digo, no te rías, que yo esto lo hago en nada de tiempo. Y me dijo Ceci, oye, pues venga, pues anímate y si eso me lo dices por Instagram, tal y cual, leche pas cual. Total. O sea, que así empecé. Lo primero que me hice fue la bufanda de Real Betis Balompié. Sí, porque yo recuerdo que le dijiste a Ceci, pero yo si empiezo, no me voy a hacer un jersey. Yo si empiezo, yo ya sé lo que me voy a hacer. Y Ceci te pregunto, ¿qué te vas a hacer? Y, hombre, yo voy a empezar tejiéndome una bufanda de mi equipo. No, por favor. ¿La has traído? No, la enseñaré en el próximo podcast. ¿Voy a por ella? No, no se falta que vayas por ella. Si esto, ¿verdad? Si cosas para enseñar, tenemos mil millones. Vale. Y nada, o si no, dejo una foto o lo que sea. De tal manera, está puesta en Instagram. Que vuelvo a recordar cuáles son nuestros nombres de usuario en Instagram. Y nada, y así es como empecé, ¿no? Realmente, bueno, yo salí una vez en la radio con Ángeles Barceló hablando sobre el tema del tejido. Y francamente, yo tejo por amor, ¿no? También tejo porque... Por tener algo en común con Pepa, yo paso muchas horas del día, de la semana, fuera de casa. Y dije, o hacemos algo juntos o esto se va a ir deshaciendo como un azucarillo. Y nada, al principio me agobiaba mucho porque tengo que decir que soy una persona muy nerviosa y me agobiaba, ¿no? Tengo facilidad para aprender, tú lo sabes, y al principio me costaba trabajo. Claro, pero después de decir que es algo muy relajante, a mí me sirve mucho. Últimamente no tejo, tú lo sabes, estoy de trabajo bastante liado. Pero yo creo que lo que has dicho antes de que al principio te estresabas. Sí. Todo el mundo que esté empezando a tejer ahora o se anime a tejer, quizá le llame la atención que la gente dice, es que es el nuevo yoga, es que relaja mucho. Y empiezas a tejer y no te relaja nada, al contrario. No, sí. Pero es que es normal, ¿no? Aprender la disciplina nueva hasta que lo controla es normal. Son normales los nervios. Te frustras un poco. Yo te veía a ti tejer rápido. A mí me costaba, da igual. Pero eso, ahora me relaja y me gustaría tejer más. También es verdad que tú eres una persona muy, muy perfeccionista. Y al principio, claro, los puntos salen cada uno de una manera. Entonces, lo de regular la atención, que todos los puntos salgan bien, eso lleva su tiempo, lleva su práctica. Sí. Y tú querías que salieran todos bien a la primera. Bueno, no me costó tanto, ¿eh? Claro, yo creo que hiciste y deshiciste una bufanda casi, no sé, no sé cuántas veces, porque no le gustaba. Claro, no le gustaba cómo se valían los puntos, evidentemente. Y hasta que no salieron perfectos. No terminó la bufanda. Y terminó, terminó la bufanda ahí y perfecta. Ya la veréis. De hecho, tenemos fotos de nuestra luna de miel tejiendo la bufanda. Sí, perfecto. Sí, sí, ¿no? Recuerdo que le mandé una foto cuando estábamos tejiendo en la playa de la bufanda. Sí. Le mandé una foto a Juana y me dijo, pero si parece el tejido a máquina, así que... Sí, en eso sí soy bastante perfeccionista. Sí, sí. Y nada, esa es nuestra historia con el mundo del tejido. Pues sí. Y nada, yo... Ahora hacemos muchas veces, como nos gusta mucho viajar, siempre tenemos en la agenda, pues, visitar las tiendas que haya en cada ciudad. Y nada, lo que se convirtió siendo en una visita a las tiendas para ver qué le compraba a Pepa, pues, se ha convertido en una visita a las tiendas para ver qué me compró a mí mismo, ¿no? De hecho, yo creo que las últimas que te compraste... Sí. Fueron en... Bueno, sí, claro. Mira, ya voy a aprovechar. Fue en... No, las últimas... En Oviedo, ¿no? La última que me compré... Esa, esa. Fue... Félix y Punto... En Oviedo. La oveja... ¿Lola? ¿La oveja negra? ¿La oveja... ¿La oveja Lola? No me acuerdo. De todas maneras lo ponemos ahora en el vídeo. Y nada, me compré esto porque me apeteció. Me gustan estos colores para un chal. Que, por cierto... Pero di que es. Sí, pero espérate. Echadme una mano y dejadme en los comentarios qué patrón me podría venir bien para un chal, más o menos así de hombre. Aunque me gustan un poco los calados, ¿eh? Pero, bueno, decidme algún patrón que pueda ser para chals y ya me veréis el progreso del chal, porque lo voy a hacer... Esto lo voy a tejer... Cuando ya decida qué patrón voy a hacer, lo voy a tejer estando en el postcard. Vale. ¿Tiene dos madejas de queso? Pues mira, 60% merino, 40% seda. 425 metros, 100 gramos. Y estas son para agujas de 3 y 3,5. ¿Vale? Grosor fingering. ¿Qué has dicho? ¿Que te gustan los calados o las texturas? Las dos cosas. Pero me gustan los calados. Sé que los calados es un tema así muy femenino, pero a mí me... Pero no has tejido calado. Me gusta. No, no he tejido calado, pero me llama la atención. O sea, a la hora de estéticamente verlos y demás, me gusta. Así que nada, amiga y amigo. Un chal. Necesitas patrones de chal, de dos madejas de fingering. Dos madejas de fingering. Vale, unos 800 y pico de metro. A ver qué le recomendáis. Bueno, que ya he aprovechado para decir eso y a ver si nos echan un cable. Que... Bueno, cuentanme un poquito más. ¿De qué? Yo qué sé, de nuestras amigas de aquí de Sevilla. Las actividades que hacemos. Últimamente pocas. Pocas, pero bueno. De... También del crochet, que por cierto, me gustaría hacer una... Una manta de crochet, que ya tenemos el patrón comprado y todo. Y yo ya me he comprado mi aguja y todo. ¿Pondrá el patrón por aquí? Sí, lo pondré la foto. Pero aquí la amiga Pepano me enseña ese crochet. Pero vamos a ver. Es que primero... O sea, he empezado ya con el punto. Domina el punto. Pero si el punto... Hazte cositas de punto. Pero... Y cuando ya esté todo dominado, pues ya te pasas al coche. Pero Pepa, si el punto lo tengo ya dominado, pero vamos a ver. Pero termina más cositas de punto. Pero vamos a ver. Primero, la técnica la mejoraste porque yo te dije cómo se hacían los puntos más apretaditos. Sí. Porque la Pepa tejía que entre punto y punto cabía yo entero. ¿Vale? Y te dije yo, Pepa, es que tienes que tirar un poquito más de aquí y ahora sí te es muy apretadito, muy bonito. Si no lo habíais notado todavía por el acento, por la exageración, somos andaluces. Bueno, yo soy de Sevilla. Me crié en el Cerro del Águila, un barrio de Sevilla. Y Pepa... Y yo soy de Córdoba, de un pueblo, de Córdoba, de Palma del Río. Pero creo que llevo más tiempo viviendo en Sevilla que es mi pueblo. Así que ya casi, casi que soy sevillana, ¿no? Casi. Bueno. Adoptada. Por lo menos eres del Betis ya, ¿no? Ya sí. Hombre. Y eso que digo, vamos a ver. Pepa, o me enseñas crochet tú, o voy un día, hablo con Ali, y ya que me enseñes a la maravilla, hace crochet. Pues entonces está claro, mejor que Ali, no te voy a enseñar yo. Eso es así. Y ella, vamos, ella encantada de enseñarte. Bueno, pues Ali, te tiro el guante. Tú misma. Además, nosotros estaríamos encantados en que pudieses estar en nuestro podcast en alguna que otra ocasión. Pero bueno, a ver, ¿qué tema de tu grupo? De mi grupo. Sí. Bueno, nosotros tenemos un grupito. Nos hacíamos llamar las Ikeniters, que el nombre tiene historia. Y es que yo empecé a tejer con clases presenciales en Sevilla que las daba Juana. Juana Román de Andorion. Sí, que por cierto, aprovechamos para... Un besito, Juana. Un besito. Buena. Que la verdad que tuve una suerte tremenda de aprender con ella, de aprender, además, in situ. Ella daba clases en un taller. No miro el reloj, lo que pasa es que tengo que... A la vuelta. A la vuelta. ¿Vale? Así que no... Que eso, aprendí con Juana y estuve creo que dos años estuvimos con las clases presenciales. Nos pilló la pandemia, se fastidió todo y... y bueno, se fastidió todo. Afortunadamente, Juana continuó dando clases online. A ver, no es lo mismo, pero bueno, continuó con clases online. Entonces, yo recuerdo que... Esto creo que fue antes de la pandemia, de las ikiníteres. Creo que sí. Sí. Juana daba clases hasta junio, creo. Y en verano, pues... Como nos íbamos a echar de menos el grupito de tejidos, ideamos vernos en la cafetería de Ikea. Por esto de que es una cafetería en la que no te van a controlar el tiempo de estancia en la mesa. Que es espaciosa, cómoda, tiene sofás, pero que no es que Ikea nos pague. Y esto fue... Es verdad que si quieres regalarnos algo Ikea, nosotros encantados de la vida. Pero que... Una santería. Que es un sitio confortable. Y esto fue el verano de 2019. 2019. Y... Total que empezamos quedando todas las semanas, igual que quedábamos en las clases de Juana, pues quedábamos un día, una tarde a la semana en Ikea, a tejer. Una tarde esta al dar era de verano, que se alargaba hasta algunos días. Cenábamos allí, otros días pues nos íbamos cada una a su casa tempranito. Y... y pues nos pusimos Iken Eaters. Ya está. Bueno, está bien. La verdad que hay un grupito bastante bueno aquí en Sevilla. ¿Qué ha pasado ahí? Pues no lo sé. Esto es como tejo de año en año, pues esto es que... la tensión, sí. Esto es por el tema de la tensión. No, pero ahí hay algo raro. Sí. Bueno, lo vemos después. Vale. Vale. Bueno, yo empecé también ahí con vosotras al tema de tejer en público, ¿no? Los desayunos que hacéis, que vaya como se ponen. Yo he pedido una tostadita con aceite de jamón y un cafelito con leche, pero... bueno, unos gofres, bueno. Y nada, pues hoy un poquito la nota... Bueno, un poquito no, soy la nota masculina del grupo. Un poquito el de las únicas notas masculinas. Ya, 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 está claro. Y nada, soy un poquito el monito de feria cuando vamos a los sitios y nada, también intento... Bueno, yo soy una persona... Tú has cantado. No, bueno, sí, a mí me gusta el protagonismo, la verdad. Yo no es que me considere si no soy una persona feminista y entiendo que tenemos que romper barreras, no hay cosas que sean de hombres o cosas que sean de mujeres, ¿no? Y nada, como viajo mucho en AVE, últimamente como no tejo, pero antes sí, yo me ponía a tejer en mi vagón y la verdad es que había bastantes miradas, bastante, de gente enchaquetada, que... ¡Uy, este tío! Y nada, pero como bien dice la Pepa, a mí me gusta mucho ser el centro de atención y creo que tenemos que normalizar también las situaciones, ¿no? A mí no me tiene que dar vergüenza tejer, en absoluto. Además, me siento muy orgulloso cuando me... tejo algo que me sirve y, oye, ostras, pues esto me lo he hecho yo y... Es una satisfacción. Sí, la verdad es que sí. Y nada, así que invito... Me gustaría hacer una sección, tú lo sabes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál? Tejido para marido. En donde yo pues pueda enseñar en la medida de lo posible a maridos, novios, compañeros, hermanos, padres, a iniciarse un poquito en el mundo del tejido. Habla siempre en masculino porque supone... Bueno, supone no porque... porque desgraciadamente es una... es un hobby bastante... de mujeres, ¿no? Esto debe ser algo para todo el mundo. Que yo no entiendo por qué se tiene que decir... porque alguien tiene que decir cuál es su condición sexual. Cuando... Eso no debería ser necesario, ¿no? Y... tercero, que digo tejido para maridos. Primero, porque me gusta el nombre de la sesión, pero que si hay personas que quieren unirse a la sección viéndolas y demás, no hace falta que sea para maridos, ¿vale? Sí, sí, sí. Para acompañantes, ¿no? Correcto. Para todo aquel que quiera. Lo que pasa que sí me gustaría y seguro que a alguna amiga también le gustaría porque así me lo transmiten a mí cuando vamos a Barcelona Ní, a Madrid Jan, y etcétera, etcétera. Ay, ojalá y mi marido también viniese, fuese como tú. Que a todo esto, perdona que interrumpa, si hay marido, novio, amigo, etcétera, etcétera, que no le interese el tejido, pero se quieren venir de viaje allí donde fuera, oye, que si nos tenemos que ir a tomar una cervecita, un vermouth, una tapita, lo que sea, pues se quedan ellas en el tema de tejer y nos vamos nosotros y charlamos de cosas, ¿vale? Que tampoco está mal. Hombre, claro. Pero entonces, con esta sesión que tú te has inventado, ¿qué quieres conseguir? O sea, es un llamamiento a gente que no teja, Sí, a librarnos de las ataduras, ¿no? y que sirva eso para que incluso hasta las mujeres, vamos, en las campeonas del mundo de la selección femenina. El otro día la Balón de Oro, ahí están... Bon Matí. Bon Matí. Bon. Bon Matí. Lo dijo la chica, ¿no? Que le insultaban cuando era pequeña y jugaba al fútbol. Ya, pero qué pena porque debería parecer que hay cosas que ya se han superado y que hemos evolucionado mucho, pero... Ya, pues por eso yo entiendo que tenemos que darle visibilidad, ¿verdad? Por eso yo tejía en el AVE, yo cuando voy a... he ido a... Y porque te gusta y te relajas y tal. Pero cuando he ido a hacer la revisión del coche, también en la Toyota, por cierto, que si nos regalas algo en la Toyota tampoco vamos a hacerle asco. Bueno, te regalaron un parasol, ¿no? Sí. Y nada, entonces, también me miraban raro, ¿no? Entonces yo creo que cuando, cuanto más se visualice esto... ¿Te acuerdas un día que fuimos al Betis? Yo soy socio del Betis, voy a todos los partidos y la Pepa cuando puede pues me acompaña. ¿Te acuerdas que hice así y me viste una expresión de felicidad y me dijiste ¿qué te pasa? Y te dije, mira Pepa, cuando yo era pequeño no había mujeres en el fútbol y ahora estoy viendo a mi alrededor más mujeres que hombres y eso me... coño, me gusta, no porque haya más mujeres sino porque es que ya se ha naturalizado como debe ser. Ha dicho coño. Bueno, no pasa nada. Tengo todavía mis dejes porque hemos sido criados en una sociedad machista y coño, no sé qué, no sé cuánto, como esto no se va a monetizar y YouTube, amigo, tampoco... No lo van a... Pues ya está. Censura. Entonces, le hemos dicho a los compañeros y los compañeros que vamos a hablar como hablamos tú y yo en casa, ¿no? Y yo, aparte de decir muchas veces mi arma, pues yo soy muy de mi arma, digo muchos tacos. Por lo que decía mi madre, me parezco mucho a un tío que tenía mi padre que se llamaba Rafael, que el hombre cada tres palabras decía, cada... de tres palabras que decía, decía cuatro tacos, ¿vale? Se ha metido la mosca que siempre sale en la televisión. Pero bueno. Hablando de... de viajecito, ¿dónde vamos ahí? En nada, en dos semanitas. En dos semanitas, Pepa. A los barcelonanites. A los barcelonanites. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy maco. Que esa también fue otra de las cosas por las que yo empecé a tejer. ¿Tú te acuerdas del año ese que dijiste tú ay, me encantaría ir... Fíjate qué tonto. Pero no quiero ir sola porque no sé qué... ¿Y te acuerdas que te dije? Pero ir sola porque creo que no iba nadie del grupito de aquí. No sé, o porque a lo mejor todavía no estabas muy integrada en el grupo, no sé. No sé. Puede ser. ¿Y qué te dije? Yo voy contigo, me dijiste. No, yo voy contigo no. Te dije, el año que viene tú y yo vamos a ir a Barcelona ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y allí que fuimos. Bueno, ¿cuándo... ¿Cuándo es Barcelona Ní? ¿Y eso fue 2019? Ya no me acuerdo. ¿2019? Creo que sí. Sí, puede ser el 2019. Muchas cosas pasaron en el 2019. Sí. ¿Qué día es el Barcelona Ní, Pepa? ¿18, 19 o 17, 18? Es el fin de semana. Bueno, de tal manera lo ponemos aquí en el calendario. Sí. Es en el... Ya mismo. World Trade Center de Barcelona. No sé cómo se llama el edificio. Sí, creo que sí, que se llama así. Y nada, nosotros vamos ahí. Así que todavía estáis a tiempo de apuntaros. Vamos ahí, vamos a hacer un programa especial del Barcelona Ní. Yo me voy a llevar a todo mi equipo de vídeo, que básicamente es el iPhone. Y nada, y ya contaremos cuál es nuestra experiencia, enseñaremos los stands que hay. Sí. ¿Vale? Nos hemos apuntado a... Bueno, te he apuntado a dos charlas. Una que tiene muy buena pinta que es de Mindfulness en el tejido o algo así. O Mindful knitting. Algo así. Sí, de tal manera. Ahora lo ponemos también en pantalla. ¿Que sabes de dónde es esa gente? No. De... De Sevilla. ¿Ah, sí? Son de Sevilla. Me coagulo. Ay, perdón. Sí, sí. Y a otro que es... ¿Y cómo que no los conocemos nosotros, pepá? Pues yo qué sé. No había escuchado antes hablar de ellos. Pues lo conoceremos el sábado. Y otra charla es como una especie de cata de lana de una marca de lana de Pascuali. Por cierto, que si Pascual nos quiere regalar algo... Pascuali, Pascuali. Pascuali. Bueno, que Pascual también. Que nosotros tomamos leche y eso. De semi-desnatada, por favor. De semi-desnatada, por favor. Está la cosa fatal. Y... Eso, una cata de lana de Pascuali. Muy bien. Bueno... Ah, y luego tenemos una comida que tiene pinta de que va a estar muy guay. Sí, ¿no? La ha organizado una chica de allí de Barcelona, Susana, y ha reservado en un sitio, ¿cómo se llama el sitio? No lo vaya a decir, es el que se presenta allí y siento una madre. Verdad, verdad. Porque esto lo van a ver por lo menos dos o tres millones de personas. Ya somos... Ya la reserva creo que son treinta personas. Una burrada, ¿no? Una mesa de comunión. Así que... Va a estar guay la comida. Vale. Bueno, como esto es un podcast de tejer, ¿no? Vamos a decir que estamos tejiendo, ¿no? Venga, empieza tú. Bueno, vamos a ver. Yo estoy haciendo una cosa rara. Sí. Sí, porque yo... he tenido que hacer y deshacer muchos patrones porque las indicaciones a lo mejor no eran las mejores y he tenido que hacer y deshacer muchos. Y este... No me acuerdo cómo empezó este... Este cardigan o este es el 6, mejor dicho. No, si no es por abajo. Este... Empecé con un patrón que no me acuerdo cuál era. Yo tampoco. Y como lo dejé, hay un patrón que me gusta mucho que es el Gretir. Ajá. Que tiene... También lo dejaré aquí. Y nada, lo estoy tejiendo en circular. Como dice el... Mira, si lo enseñas así. Sí. ¿Ves la parte de adelante es esta? Ah. Sí, que lleva los bolsillos. Claro. Aquí has dejado esto para luego retomar para los bolsillos. Sí. Y luego esto, lo que va entre estos dos marcadores. Ajá. Es para hacer el corte. Ajá. Que me voy a aventurar a hacer un corte de esto. Que por cierto, fuimos a un taller de... De... De stick. Se llama stick. Con Ana, ¿no? De... Con Ana de... De Anaétrico. Sí. Y nada, saludos a Ana y a su madre. A... A Kat. A Kat. Un saludo enorme. Que a ver si nos vemos también en Barcelona. Y nos dio un taller sobre el cortar el decho. Y nada, me voy a aventurar. Esto tiene un... Un... ¿Cómo se llama esto de los rombitos? Color work. Color work. Y nada, me voy a aventurar. Le voy a poner... Bueno, le voy a poner... Le pondré a Peppa que es la que sale coser y demás. Una cremallera. Vale. Y nada, aquí... Aquí estamos ligados con esto. El Gretir, pero tuneado. Tuneado. Digo. Y tú, Peppa... Pues ahora que has dicho lo del stick, antes de hablar de esto, voy a enseñar una cosa que he terminado. Vale. Vale. Y está simplemente a falta de ese corte. Ajá. Hice este verano... Sí. Estoy en un grupito de Telegram que se llaman Las Calentitas. Y... Y se llaman así porque suelen tejer cositas calentitas en verano. Es decir, les da aportes en lana súper gorda en verano. Las Calentitas veranitas. Total, que cada año se propone un patrón. Y este verano propusieron el Throwback que es un patrón de Andrea Moury. Tiene... Andrea Moury tiene la versión Cardigan, versión Rebeca y versión Jersey. Total, que... Yo me compré la versión Cardigan. Quería hacer el Cardigan. Y... Pero... Esta muchacha lo teje en plano. ¿Vale? Lo teje de ida y vuelta. Y yo el Color Walker en plano creo que lo he intentado alguna vez pero no me termina de convencer. Total que... Hay mucha gente que no le gusta tejer en plano por el tema de... Del derecho revés. Sí, que es una vuelta del derecho y una vuelta del revés. A mí me gusta. Sí, por eso estás haciendo eso. No, estoy haciendo esto por aprovechar lo que ya tenía tejido, pero tú sabes que me gusta porque se me da bien tanto... El revés. Es que lo que pasa es que te cambia la atención del derecho y del revés. Bueno, a mí no me la... Pero bueno... A la mayoría de la gente... Sí, perdón, pero que me llama la atención que no le guste a mucha gente tejer del derecho y del revés. Total, que elegí el Cardigan. Pero voy a hacer igual que Alfredo. Lo tejí del... entero del derecho. ¿Vale? Está todo tejido entero del derecho. Y lo único que le falta es pues el corte. ¿Vale? Ya tiene recogidas las tapetas y lo único que tengo que hacer es cortar. Bueno, cortar primero recoger los puntos con ganchillo tal y como nos enseñó Ana. Ana nos enseñó dos maneras que creo que son las dos maneras que ha hecho. Una es recogiendo con ganchillo y luego haciendo cortes y otra es cosiendo a la máquina. O puedes hacer las dos a la vez si eres muy temeroso y crees que no va a salir bien una de las dos. Yo creo que lo voy a hacer con ganchillo. Bueno, tú ya has hecho esto en otra ocasión, Sí, una vez. Una vez en unas mangas. Así que nada, esto está a falta de eso. Ya lo terminé. Que yo lo hice, no lo hice con lana, lo hice con esto que es una mezcla de lino y algodón. Es de Rowan. Me gustó mucho la lana de Rowan. Queda muy bien. Bueno, pondremos aquí cuál es, ¿no? La bonita, porque no me acuerdo. Y luego el color work, pues lo hice con una mezcla de linos. El lino gris es un resto que tenía de... ¿de qué es? El lino, creo que es de Rosarios 4. Sí, creo que es lino de Rosarios 4. Y es un resto que tenía de la camiseta Lidia, que ya la enseñaré. De camiseta Lidia de Juana. El turquesa y el coral son dos linos que compré en Sevilla Teje de este año y es de la marca Lana y Telar, que es una empresa sevillana que tiene venta online de... de... de lanitas, de linos y tiene unos precios bastante buenos. Y así lo hice. Bueno, hemos de decir que no nos patrocina ninguna marca ni nada. No, pero... Entre otras cosas porque es el primer podcast que nosotros encantado de que nos patrocine cualquiera. Pero que nosotros todos los datos que vamos a arrojar aquí son totalmente objetivos. No están... No, pero está bien decir las marquitas y si te han gustado o no te han gustado. Sí, a mí tú sabes que yo soy de mal abrigo y Rowan también me gusta mucho. Aunque alguna compañera nos ha dicho que con Rowan salen muchas pelotillas, ¿no? ¿Con muchas pelotillas? ¿Con Rowan? Sí. No, salen con mal abrigo. Ah, bueno, pues me he equivocado. Con la ríos. Vale. Pero bueno, van a salir pelotillas normal, ¿no? Que salen pelotillas. ya, tú sabes que no soy muy experto en estas cosas. Se pasa, él quita pelusas y... ¿Y qué estás tejiendo ahora, Pepa? Y estoy tejiendo... Un segundo, termino la vuelta. Vale. Estoy tejiendo un... voy a hacer un jersey. Sí. Pero ahora mismo llevo el cuello, ¿no? Sí. Solo puedo enseñar, no puedo decir qué jersey, ni nada. Solo puedo enseñar el moher con el que lo estoy tejiendo. que es un test. Sí, es un test. Un secreto. Un secret. Bueno, es un... Solo puedo enseñar el cuello. Y el moher que es una pasada. Sí. Me encanta. Que es un moher del Robledal de la Santa. Lo compramos el año pasado. No, fue hace dos años. ¿Cuándo fuimos allí? Cuando fuimos allí. Ah, sí. Por cierto... Hicieron una jornada de puertas abiertas y... Un saludo muy grande a los amigos del Robledal de la Santa que nos recibieron. Un beso. Extraordinariamente. Son dos tipos encantadores. Sí, sí. Bueno, las cabritas son... Más encantadoras todavía. Bueno, yo me quedé... Me enamoré de las cabritas. Son una monería. Los mastines. Bueno, bueno, aquello es una delicia. Vamos, es un sitio extraordinario y lo pasamos muy, muy bien junto a las compañeras que también fueron y los compañeros. Yo creo que no lo han hecho más. Lo hicieron aquel año y ya no lo han hecho más. No sé si fue el año pasado o hace dos años. Y fue también Soraya de Sorinitz dio un... un taller también. Comimos allí, bueno, Sí, sí, sí. Bueno, fue espectacular. Y compramos lana, evidentemente. Evidentemente. Yo me compré también para un chal, ¿no? Dos verdes, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí estoy. Esperando. Y yo compré tres ovillos de Moher que en principio me iban a hacer otra cosa, pero bueno. Tres ovillos de este color que me encanta. Se llama Tarte Sacher. La tarta típica austriaca. De chocolate. Riquísima. Y me encanta el color. Me encanta. Me encanta. Así que ahora mismo es eso. Estoy con doble hebra. Vale. Y qué más cositas tienes que enseñar, Pepa? Qué más cositas? Ah, bueno, estoy tejiendo otra cosita también. Yo suelo tejer una o dos cosas como mucho a la vez. Tengo más cosas en besas, pero están ahí aparcadas. Y estoy tejiendo también esto que es una mantita de bebé. esto. Una mantita de bebé. Ese es el derecho y creo que lo tienes que poner más para acá para que entre el plano. Y ese es el revés. De esta manera como es la cámara del iPhone no sé si va a enfocar bien o no va a enfocar, pero bueno, ponemos unas fotos. Ponemos fotitos. Y estoy haciéndolo con esta en color crudo que es de lanas alpaca que es baby orgánico o algo así. Es mitad mitad lanita merino y mitad algodón. Y esta que es una lanita de estas que va haciendo gradiente o que va haciendo cambios de color que es de lan y es lleva algún porcentaje de lana y algún otro porcentaje de acrílico. Es como lana para calcetines. Y a mí es que no me gusta tejer estas cosas así solas de los degradados y eso no termino yo de verlo en una prenda. No, pues te está quedando muy bonito. Pero me gusta combinarlo con algún color sólido. Entonces al combinarlo con el sólido así como que se disimula un poco el degradado pero se ve mono. Incluso por detrás también muy chulo. Y es como que el color sólido le aplaca un poco el degradado. Y nada. Y con eso estoy. Esta mantita de bebé que va a ser para una personita muy especial. Sí. Ya está. Que bueno la tejeremos como la hicimos para Don Hugo. Sí. Don Hugo es el amigo o sea es el amigo hijo de un amigo mío. Es que tejimos a cuatro manos. Bueno fueron a dos y media porque la pepa fue la que hizo la mayor parte del trabajo. Sí, pero tú también tejiste. Yo también tejí lo mío. La verdad es que quedó muy bien. Muy bien. Muy bien. Y le gustó. Le gustó mucho. Y un saludo para Ibai y Luisa y para Don Hugo que es un figura. Ah, la mantita que tejimos para Hugo sí. Pondremos el nombre es un patrón gratuito de pulso que yo cada vez que busco alguna mantita así para para bebé al final aplique el filtro que aplique siempre termino viendo las de pulso que es una tienda de lana estadounidense que tienen patrones gratuitos y esta pues también es una mantita de pulso también es gratuito el patrón. Pues sí. Bueno, pues nada. Y con eso estoy. Y si quieres puedo decir cositas que he terminado. Venga. Si yo no soy el director del podcast. Que bueno, este verano o este principio de de otoño he terminado esto tan chulo. que es un patrón de de Juana se llama se llama bueno como en esto se puede editar y podemos poner cómo se llama o si no lo miras en el móvil. Bueno, yo enseñaré lo que he tejido en el en el próximo capítulo. Yo he tejido pocas cosas. Un chal, la bufanda albeti y un gorro, ¿no? Dos gorros. ¿Dos gorros? Sí. El negro y el gris. Sí, pero uno no me gustó nada. El de gris no me gustó. ¿Y el negro tampoco? Sí, el negro sí me gusta. Sí. Y y nada, pero he tejido mucho, ¿eh? Yo del del Izan ¿no? Que es el patrón. Sí. ¿Cuántas espaldas he tejido? Unas pocas. Cuatro o cinco. Las espaldas son grandes. Y mis espaldas son grandecitas. Sí. Y nada, ahí la tengo ya una espalda si ya me quedó bien empecé con el que es tejido en plano que a mí me gusta tejer en plano. Y ya la zona izquierda empecé a hacerla pero ahí yo... Ahí se quedó. Ahí lo dejé. Así que nada, así que yo... Tejer por partes. A mí me gusta. Me parece menos monótono. Hay gente que dice que al final la prenda queda mejor porque es como imitando los patrones en tela. ¿Sabes? Las piezas calzan mejor, necesitan como que las costuras le dan estructura a la prenda pero qué rollo. Es que una vez que aprendes teje desde arriba hacia abajo. Bueno, sí, tú eres desde arriba hacia abajo porque cuando ves patrones que es de abajo hacia arriba no te molan. No me molan. Bueno, manías que tiene cada uno. ¿Qué es esto? La Marina Tee se llama. Marina Tee que la tejí en un suspiro porque Juana usa aguja del 4,5 y usa un hilo más finito. Un hilo que le tengo unas ganas tremendas. Es la viscosa de My Knitted Closet la marca de Ceci y de Isa. Pero yo tenía por casa tenía cosillas. Tenía esto que es un es una Beggy Silk que está ya descatalogada. es una era un ovillote de Casa Sol. Era esto es dralón 100%, acrílico 100%. Y luego las franjas estas las hice con una mezcla de de Falesia de Rosario 4 que me encanta la Falesia y y el beige es lino de de Rosas Craft es frufru de Rosas Craft y aproveché todo lo que tenía por casa y la verdad que me gusta mucho. Perfecto. Ah, y como es hilo más grueso utilicé aguja del 5 no me daba la tensión que a Juana y tuve que cambiar la talla vamos tuve que hacer como dos tallas más pequeñas que la mía a mí yo tendría que haber tejido la talla 3 pero por mi tensión tejí la talla 1 entonces eran muchísimos menos puntos volé 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 y más cositas y no bueno lo reservamos lo reservamos para para tener material para otro que no sé que se dice capítulos episodios programas no lo sé y nada bueno pues entonces si te parece damos por finalizado el programa el capítulo lo que sea nos vemos después del barcelonaní nos vemos después del barcelonaní con el especial de barcelonaní y nada esperemos que hayáis echado un ratito agradable agradable nosotros y nada decirle a los maridos novios amigos nuestro que que hay un loco que teje y nada que se animen también que no es nada malo al contrario es bueno que es muy relajante y que es muy bonito compartir un hobby con tu pareja pues sí así que nada os esperamos en el en el próximo capítulo barra episodio como se llame y nada que nos lo hemos pasado muy bien grabando y al final sí que la propa tenía le tenía auténtico valor a esto de grabar el podcast y nada que esperamos que hayáis hecho un buen ratito con nosotros y nada que nos vemos en la próxima vale venga hasta luego hasta luego hasta luego